De Artemisa al Moncada, Ismael sembrando en el recuerdo. En una casa que conserva sus cimientos originales sentado en un taburete, con los ojos clavados al camino como esperando un retorno, estaba Pedro, el hermano mayor de Ismael Ricondo, uno de los mártires del cuartel Moncada. La misión de los artemiseños en Santiago de Cuba se organizó en silencio. Dijo, mientras relató las relaciones con su hermano a quien no tiene nada que reprochar. Cuenta que él mismo lo llevó hasta la carretera para un presunto viaje a la playa con ciro redondo, pero no le permitieron acompañarles con el argumento de andar en pareja y que iría de chaperón. Pude ver el dolor en los ojos azules de Pedro mientras se vivía el momento en que supo de la muerte del hermano y esa manera de contarle los hechos que nos llevan a los muros del Moncada y nos retornan a la tentativa en Artemisa, donde aún perduran los recuerdos de Ismael Ricondo. Redactó Dali Zacosta